Yo no creo que cambie, ella no es Kimmy, tú eres Kanye, te vino coro rosa como Tootsie, ella no jugó pero tú sí, na 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 na, ella quiere salir con sus panas, llegar borracha a la mañana, ay que no falte la bujana, ahora te escucho aquí sin fermaribuena. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándote, que la vieron con fulano besándote, papi dejen la huya que esa gaya no es suya. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándote, que la vieron con fulano besándose, papi dejen la huya y otro tiene la suya. Para superarlo ya y no zumbes más polla, por las redes encuernao porque ya no es tuya, que si otro le dio like o ella le comenta a otro, y estoy explotando el DM con corazones rotos, ahora le gusta la calle y sale todos los weekends, se va con el que quiere y sin cojones le tiene, Ella no tiene grillete, anda por ahí fría Noel, no te roche en mis panas, si la viste con él. Le dice Miss Lonely, siempre sola, llama al DJ pa' que le ponga esta rola, que viene de varios días, mejor dicho varios meses, de estar llorando estupideces. Madura, la reconciliación está dura, yo veo difícil que encuentre la cura, y sin duda, primero vuelve Romeo con aventura. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi dejen la huya y otro tiene la suya. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi dejen la huya y otro tiene la suya. Se canso de ser sana, llega borrachita en la mañana, no le importa si nadie la ama, hay mucho tiburón, pero en ese mare ya no nada, ya no quiere una vida salada. Prefiere algo mucho más dulce, un man que le impulse, no quiere condón, no quiere que una vez la use. En su espalda ya no va a cargar con tus cruces, y si la ves con otro por el medio no cruces. Desde ya voy advirtiéndote, no te quiero ver la disco reclamándole, que la vieron con fulano besándose, papi dejen la huya, que esa gaya no es suya. Remix, Mr. Bumbo making feels, de la Ghetto de la GZ, me go to the sense music, dímelo flow, J. Quiles, the fucking sensation, háblale yo. Bifi, Panamá, Puerto Rico, Wild Music.